¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí para continuar en Alien vs Predator Campaña Predator, episodio 4 No lo sé Vamos a terminar ya el Predator No queda mucho, quedan 3 3, 3 Como 3 episodios 3, 3, 3, ya me entendéis, ¿no? 3, 3, 3 cosas, 3, 3 ¿Sabes? 3 puntitos De los 3 En fin, ya me callo ya y vamos a Pasarnos esta campaña Bueno, no, en este episodio No En este episodio tenemos 1 o 2, yo que sé Me está gustando, me está gustando más de lo que creía La verdad, el juego en sí, en general Tiene sus errores bastante, sus fallitos Y tal, pero en general me está gustando Bastante Me ha hecho gracia Ah, sí Oh, shit Que te asustas Por favor, no disparéis No hemos hecho nada Debe de tratarse de algún error Preguntad al señor Os lo confirmará Hablad con él Solo robots Porque se enfrían Pulsar 4 para equipar la lanza compuesta Pulsar 3 para lanzar La lanza compuesta es lenta Pero gasa mucho daño Me la he tomado ante a ti Es poco de haberla lanzado Que oblas Oh, oh, qué guay ¿Qué ha vuelto? Pues sí, cuando ha vuelto Vale, son los robots Sí, bueno Pero la puntería es rara La puntería es bastante rara Debo entender que estos me detectan Solo con O sea, que no hace falta que me Que me vean directamente Que estos me detectan Oh, shit, perdón Vale Vamos a ir con la vista de Predator ¿Dónde hay que ir? Per se No, espera Era con Alt para saltar ¿Dónde voy? ¿Allá arriba? Intuyo, entiendo Comprendo, sí No es que si esos mentecatos De enemigos te deshonren No, no, tranquilo ¿Mentecatos? ¿Qué Predator? Dije mentecatos Espérate Me estoy volviendo loco, tío Oh, shit Le he dado a la valla ¿Qué probabilidades había de ello? Está rota la lanza Está rotísima Bueno, vale, son armas Y eso una cabeza Parece ¿Cómo entro aquí? Hola Ah, vale Ahí Objetivo cazador ¿Pero ellos me ven? No, no puedo hacer No puedo distraerles O sea, sí que me verán Ah, no Qué guay Está hecho Es un cadáver Sí que puedo hacerles Asesinato a un sigilo Y esos rollos ¿Allá abajo? Pero no he hecho ya esto Ah, bien Ok Un momento Un momento Creo que he visto aquí No, no hay calaveras De las mías Espera, espera Sin prisas Sin prisas, eh Sin prisas Sin prisas Sin prisas Sin prisas ¿Dónde había que ir? ¿Qué cojones? Uy, hola ¿Qué hablas? Ah, vale No lo entiendo Tiene que matarle con sigilo Es muy posible Es muy posible Consiga exceso a la zona Hola Anza está rocísima tú Perdón Uy, he fallado Oh, vale De este te he quitado La invisibilidad Vale Espera, vale Hay que abrir eso Eso de allí Aquí hay un curador De estos Ah, hola ¿Qué pasa? Te vas a reír Está en tu cabeza Pero ¿Dónde estabas tú antes? ¿Dónde estabas tú antes, colega? Pero esto el Predator ¿Cómo lo sabe? No tiene ni idea ¿Cómo sabe que con la cabeza? A ver, se lo olerá Pero Pero el que sabe, tío No sé Sabe mucho de nuestra tecnología Anda, y ya está Luego no lo he quedado Abundante Allanamiento de morada Ya he logrado el El siguiente ¿Qué dice? Sistema de monorail activado Monorail Monorail Eh, una cabeza Oh, vale El brazalete está cerca No te Te pongas nervioso Te pongas nervioso Cojones, ¿cómo? Que no puedo subir al monorail Fuck ¿Cómo llego hasta allí? ¿Cómo he llegado antes? Ah, vale Por aquí Oh, logro es bloqueado Avancen los logros Lanza mortal Mata a 10 enemigos Con la lanza 20, 20, 20 Mira, con esto no le voy a dar Pero con esto sí No los mata Madre mía Esto lo recordaba más poderoso, ¿eh? Colega ¿Asomas o qué? ¿Cómo va el rollo? Ahí, claro Métete cristal del bueno Buah, tío La lanza está rotísima Espera Había cabezas allí Lo he visto ¿Dónde? No lo sé Pero aquí había cabezas Aquí había cabezas Dame mi cabeza ¿Dónde están las cabezas De mis antepasados? Hola Aquí había cabezas De mis antepasados Eh, allí Hola Madre mía No he cogido ni una, tú Hay 45 Llevo 8 ¡No! Me he electrocutado Lo sabía Sabía que me iba a caer Como en Half-Life Pero Insta-Kill Atención Acceso no autorizado Detectado en Módulo 1 Sistema de Monorail Activa ¿Puedo saltar ahí? ¿No? ¿Por qué? ¿Y encima el Monorail? Sí Aquí hay No jodas Vale Me he quedado Como muy pillado Ahí había una cabeza Puede ser Es perfecto Esto no se irá A la mierda ¿Verdad? A lo mejor me toque bajar Ah, bueno No, no sé Tampoco se va A ningún lado Técnicamente Estos enemigos No tienen que tener Calor corporal Pueden tener calor Pero calor de Ajá Es que la cabeza Me la ha contado O sea que puedo pasar De ella Qué suerte Que te da por guardar Todas tus cabezas ¿Eh, colega? Si no la llevarías Bastante clara Ahora bien Bienvenida Esto casi parece Un reencuentro Oh, qué mierda Muere Hemos estudiado Durante muchísimo tiempo Tu especie Mis predecesores Eres parte De la historia De la familia Dentro de esa pirámide Vuestra Hay secretos ocultos Secretos que debemos poseer Sobre tu especie Y sobre los orígenes De las criaturas Que cazáis Sé que los desocuriremos No explotó la mina Pero nos ayudaría mucho Capturar a uno De los vuestros Para que nos ayudara Lo quiero Quiero sus órganos Intactos Para que te dan A veces de operaciones Vale Nah, tampoco tengo Una fisionomía Tan guay ¿Eh? A ver lo que puedo hacer Aquí Creo que aún Subestimamos tu valor No le dejéis acceder No Vale, vale, vale Es que solo con él La lanza no puedo Tarda un montón En recargarse La lanza tarda un montón Es el problema No siempre acierta Ojalá Ojalá no hubieran hecho Tan inútil El combate Cuerpo a cuerpo Hombre Entonces es muy fuerte Pero es que esto No hace nada Hasta las Los golpes normales Hacen muy poquito Vale Por ahí Uy, perdón Te vas a reír Te vas a reír Ay no Conseguí Coger la cabeza Vale, vale, vale Vale, me han dado otro Aquí voy a una calavera Parece ser Así que gracias Atención Sistemas de contención Del laboratorio Desactivado Y para que necesitabas la cabeza Pedazo de Percebe Personal siga los procedimientos De evacuación Atención Fallo de contención Catastrófico Se utiliza el uso De fuerza letal Si, si Lo que tú quieras Como que antes No usabais fuerza letal ¿Eh, mariquitas? Está ahí Ahora no hay alien Ahora solo hay humanos Y ¿Nadie? Ah, es la tira Solo Ah, métele ahí Ródate toda la energía Oh ¿Really? Me acaba de decir Duquex Que se mete energía química Oh Se Oh Va a ser mi Oh, que guay Va a ser mi compañero de carrera Enseguida Ah, me he bajado Oh shit Vale, este sitio me suena Aquí matamos a la madre Aquí matamos a la madre Con el marine Desde los primeros viajes espaciales Al comercio A velocidades astronómicas La corporación Ah, y esta es la grabación Que no se callaba No me voy Me he perdido ¿Dónde tengo que ir? ¿Eh? What the fuck Que ya Ah, vale Hay una flecha Vale, vale, vale Ajá, ajá Oh Desmovido ¿Qué haces? Con un lanzallamas Eso está prohibido Eso es ilegal Activando protocolos de seguridad Que todos los equipos de seguridad Se dirijan a la sala de control del laboratorio Aquí hay alguien, ¿no? Atención Fallo de contención en secciones 1 1A 3 4 6 7 7A Y 9 ¿Qué? Calaveas Contra medidas de tasas De contención inactivas Ah, vale, ahí Es vuestra Es vuestra Prioridad El cazador Quiero ver cómo Ocurre lo de Oh, sí Vale, perdón Los humanos Déjalos ¿Cómo ocurre la La ¿Cómo se escapan los xenomorfos? Porque hemos visto cómo El Predator Se vuelve loco Y cómo los humanos Se vuelven locos Pero no cómo los aliens Se vuelven locos Probablemente el alien Que tú lleves Sea el que libere a la madre O algo así ¿Qué cojones? Ven para acá ¡Qué valiente! Por suerte A ti el nacido No te afecta No parece afectarte Al humano Sí le afecta un montón Pero a ti parece Que te da un poco de igual Todo Pues vas a morir Pues vas a Pues vas a Cojones Pues vas a morir Eh, es ahí Uy, perdón ¿Dónde andas? Ajá Ahí Sí, has atravesado Un Una valla Espero que te sientas Orgulloso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No responde Espérate Chute tío ¿Ha dejado de responder? Qué raro ¿The fuck? Bueno Mételo ahí Ha dejado de responder No tiene sentido Romper el bloqueo Tío Siete Conexiones Ojo Contramedidas De traspas De control El cazador Se nos está acabando No le permitáis llegar Hasta los xenomorfos Estoy ahí con los xenomorfos Madre, la lanza es brutal Contra los xenomorfos También Es muy buena Con que te venga Hacia adelante Es insta kill Ah, casi Ajá Vale Es aquí Ahí Eh Busque de captura Logro desbloqueado Jope Vamos a terminarlo ya En un episodio largo Y ya está Alerta El artefacto 66-49 Ha sido retirado Sin autorización Que el personal De seguridad Acuta a la zona De abatir También Atraba Oh, shit No, te has apartado Maldito Guarrito Tú estás muerto No, espera Tú eres el que hay que quitarle la cabeza ¿Verdad? Para acá Ah, no Pues lo siento, tío Esto me ha dolido en el corazón Perdón 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 Uy Uy La caja No eres bueno reaccionando Eso es una cabeza Pero no de las mías No de las que yo busco Todo el juego del Preator Va sobre las cabezas ¿Qué haces? No hay nada más inútil Que el ataque ¿Dónde hay que ir? Ah, vale Por aquí Que el ataque fuerte del Preator No lo usas para nada No hay cabezas Ah, hay para curación Oh, sí Espera, espera, espera Espera, espera Relajaos 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 un poco Hombre Espera Que me muero Ah, por favor Que me muero Relajaos un poco Las tetas Tú Que no me quedan Steams Steams Lo de curación Ah, por favor Aquí hay uno Ay, aquí hay una cabeza Vale Que se insista a kill Pero que me dejáis todo loco Vale, esto es Para bajar el ascensor No, para robar la energía Espera un momento Cojones Ya está Ahí Aquí había un spin Vale, lo he cogido Sois infinitos Tú Vea, que eres un genio Eso quería verlo en primera plana Míralo, qué guapo Qué bien hecho está Tras tanto tiempo Tras tanto tiempo No se dan cuenta Que a lo mejor Lo de los drones Lo de los Droides Esto es una mala idea Hay que impedir Que ese canador Entre en la pirámide A ver, si me explicas Cómo lo hago Cómo Perdón por Cojones Ya está Si solo hay uno No tienes más que hacer eso Me explicas Cómo paso a la pirámide Cojones Vale, por allí Si empiezas de cerca Basta con que bajas Así muchas veces Pero ¿Pero qué? ¿Esto ya le he dado? Ah, vale Aquí este es otro Otro ¡Hala! ¡Bien! Vamos a continuar Vamos a terminarlo ya, tío Le queda nada Le tiene que dar nada El final El boss Que será una madre alien O algo así Tiene que dar una matriarca Ya tiene que dar nada Pucha, eh Para hacer que los marines Vayan donde tú quieras Mentirme Que quieren dar un modo de enfoque Enseamérica Una amenaza La pesa Se dice Este objetivo Elige objetivos Según ese grado ¿Qué va? Pero si nadie mira eso, tío Es así Que al lado Te pone grado de amenaza Y te dice Si está muy atento O poco atento ¡Nadie mira eso! Ya, vamos Me pregunto Si tengo Mi vocal No sé A diferenciar Mi vocal ¿Es eso Lo que crees Que hemos hecho aquí? ¿Violar vuestro santuario? Si Haz lo que debas hacer Y vente con la misma carga De ignorancia Con la que viniste Lo mejor es que Te oye y te entiende Y te co... O sea, no sé Es un predator muy raro Pero el predator siempre ha sido Siempre ha sido Eh... Oh La primera reina de serpientes Oh, qué guay Porque estás Siempre El predator siempre es Como el más Poderoso y tal Y aquí es como Jaja Estás aquí porque yo quiero El Wailan este Cuando estás matando a todo el mundo Oh, sí Vale No se había visto Da igual Lo mejor es el La sierra, tío Para los aliens Lo mejor es la sierra Eh, calaveras Oh, oh, oh Te ha dado de vuelta, eh Esa te ha dolido Esto sigue aquí Oh, yo quería verlo Voy a poner una de estas Solo para fingir Que las he usado Para algo Cruzado el umbral Conoce tu legado Claro, hombre Ahora voy Me estoy yendo Pero aquí ha muerto ya Wailan o no No, porque Wailan hablaba con el Como le Wailan Le hablé al alien Es que me parto, tú Que va a haber Muchos alien Oh, sí Perdón Ah, vale Ahí, señores ¡Ahí de los dos! Qué bien Voy a hacer que os feliz Entre vosotros Vale Ahí, ahí, ahí Es ahí, es ahí Vale Es una pelea Muchas bandas Mata mucha gente ¿Sabes? Has estado todo el juego Haciendo sigilo Pero ahora no Ahora nos apetece Que mates gente A lo bestia Sin discriminación alguna ¡Uy, mira! Está ardiendo Bueno, parece ser que Ah, ya está, tío ¡Jope! Vea, por favor Que hay algunos alien Que son súper poderosos Métete un chute Uy, no te he visto Es que no puedo verlos A los dos a la vez Aliens ya predatos Aliens ya humanos Puede intuir a los aliens Pero Maldita sea vuestra existencia Exotérmica Morir Morir Animales con exoesqueleto Uy, estoy bloqueado Espérate Que ahora van los de allí Pero qué pesado eres tú ¿Más? ¿Más? Hay más Tiene que haber más Que os muráis No sé qué pasa con los humanos Pero llegan a dispararme Y esto se fastidia, ¿eh? ¡Ay! Está muerto solo Se ha caído Venga, hombre Esto era súper poderoso En todas las películas Y en todo Esto era el poder más poderoso Que había Si este era el máximo A lo que aspiraba Un 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 predator Es una mierdecita Que tenía al principio ¿Más? Otro más Dos más Uno más Espera ¡Venga, hombre! Engaña a quien te dé la gana Joder, que sois un montón Cada animación es más larga Que la anterior Que sois un montonazo, tú Pero que esta vez Que estás container Hay calaveras Cada uno de estos Es un humano Que ha muerto Aparte de alguien Hecho por alguien, ¿eh? ¡Hala! Otro más Colega Por favor, ya ¿Hay que hacer algo? ¿Cómo miro el objetivo? ¿Hay un modo de mirar el objetivo? Ve hacia la pirámide interior Completado ¿The fuck? Se habrá bugueado, ¿no? ¿Ya? Todavía quedan más Son infinitos, ¿verdad? Estoy aquí haciendo el imbécil Son infinitos, ¿verdad? Estoy haciendo el tonto aquí Que rompe el bloqueo, tío Al final lo mejor es pegarle un lanzancellado ¡Venga, hombre! Cuéntame más Colega Esto no, esto no puede ser Esto tiene que ¿Dónde está el objetivo? Hay que pasar por aquí ¡Hay que encenderlos! ¡Los trastos! Había trastos Pero es que esto hace a los aliens infinitos Los aliens no son infinitos Bueno, voy a morir Ahora ya sí Ahora ya sí No tengo steam, ¿no? Vale Pues voy a morir No tengo steam Es para allá, ¿verdad? Me lo marca ahora Es esto Vale Pues nada No había de lo sabido antes No lo sabía Vale A ver Si podemos bloquear Eh, ahí hay un steam de curación Vale, vale, vale Yo lo llamo steam Es el cristal, vale El cristal Si puedo llegar hasta allí Y curarme Interactuar con esto Interactúa, interactúa Vale, se ha abierto la puerta ¿Qué va a entrar ahora? La madre ¿O no? A ver Hay que irse Vámonos Es que la pirámide se libera De las ataduras Usa tu brazalete Para activar la destrucción Claro, hombre Fíjate Te dan un montón de vida De pronto Fíjate tú Había una calavera Ya le digo Te dan un montón de vida Aquí Fíjate tú Hay que pegarse Contra alguien, tío Ya ves Camarada 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 va a haber que liarla Joder, que suerte Que suerte, ¿no? Me la lleva hasta aquí No me digan más Hay que pelear contra el pelotor gigante de piedra Por algún motivo Ah, pero esto activa Esto activa la explosión, ¿verdad? What the fuck No tiene sentido ¿Ahora qué ves? Ah, vale El brazalete de ese tío Qué suerte Que vuestra tecnología No ha cambiado en nada En miles de años Porque No vuestras armas Porque si no Oh, vale ¡Eres el híbrido! Tú eres el alien predator, ¿eh? Vaya, te vas a llevar una de lanzas Eso debería haberlo matado ya, ¿eh? Pero bueno Combate épico ¡Ah! Pues ya está No hay combate épico Perdona Perdona Perdona, ¿eh? Perdona A ver Te has hundido en la lava Cuéntame las historias que quieras Te has hundido en la lava Olega What the fuck ¿Qué ha pasado? Espera, un momento Mata la abominación Ya, ¿me puedes explicar cómo? Oh, sí Ahí está Oh, corre, 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 corre Ajá Puedo hacer esto ¡Sus, un genio! ¡Uh! Ha explotado Y bien Ah, si cae la lava y se hace daño Oh, qué bien No sé, al final es lo mejor usar la granada Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá, ven ¿Qué vas a hacer? Perdona, no eres tan grande, ¿eh? Perdona, 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 perdona No es... ¡Ey! Me vas a discul... No eres tan grande, ¿eh? Oh, sí ¡Qué lag! ¿Qué dices? ¿Qué has hecho? ¡Ay, Dios! Ha movido las plataformas... ¿Qué ha hecho con las plataformas? Es que no... No puedo leerlo de abajo ¿Dónde andas? ¡Mariquita! Vale, espera La granada es lo mejor ¡Casi! ¡Sí! Le he dado ¡Ahí! ¡Oh, sí! Vale, no Se ha ido No te entiendo ¿Por qué haces eso? No eres tan grande No puedes provocar tanto derrumbamiento Compañero, de verdad No sé a qué piensas en desengañar No provocas tantos derrumbamientos ¿Quiere derribar todo? Debe morir Ya, ¿no? Si... La iba a matar ya Antes de que lo dijeras ¿Dónde anda? ¡Ueh! Ahí está ¡Para ti! Machista kill Tengo que hacer todo el combate de nuevo Es que es muy fuerte ¡Oh, sí! Vale, cuerpo a cuerpo no puedes darle O sea, no puedes La idea es que es demasiado fuerte Para eso ¿Ves? Ataca desde lejos Ya, colega, pero... Te vas a reír Es que... Es que... Es que corre un cojón ¡Métele ahí! Lo mejor es la granada Usa las minas Vale Que no eres tan grande No engañas a nadie A ver cómo va a venir Lo que voy a hacer es dejar la mina aquí Y que venga y ya me voy ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Dónde anda? ¡Ahí está! Vale, le he dado con la bomba ¿Eh? Aquí Esto va aquí Y yo voy ahí ¡No ha flotado! Vale, vale Que venga, que venga, que venga Vale, se ha ido ¡Eh! Casi ¿Qué dices con qué me ha dado? Venga, híbrido ¡Oh! Esa te ha dolido, ¿eh? Ahí te has hecho mucha pupita ¡Ahí está! ¡Oh! ¡A cuerpo, a cuerpo! ¡Eh! Logro desbloqueado Peligro de extinción ¡Curre! Te salvas, ¿verdad? Te salvas, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, es como una nave que te has sacado del culo Ah, no No es bueno ¿Sabes que la explosión Esa que has activado También es de esas cosas que en cada película varía un montón? ¡Oh! Y al principio explota un montón y lo explota menos ¡Ah, mira! Te viene a salvar Porque eres el amo Ahora eres superior Has matado a la abominación Pues el híbrido siempre te lo pidan como muy difícil Pero no debería ser mucho más fuerte que el alien, ¿eh? Como tal O sea, por la forma de ser del xenomorfo No debería ser mucho más fuerte Y peto Y se fue a la puta Creo que sacaron el... El alfabeto numérico de los Predator O sea, pensando con reglas y tal Lo sacaron O sea, los fans No me acuerdo ¡Hala! Cuéntame más Bueno, pues ya está Se acabó la pirámide para siempre Habéis destruido una reliquia desde mucho tiempo Pero bueno, está justificado ¿Qué? Eliminado Nunca se ve el planeta de los Predator Solo se ve en Alien vs Predator 2 Y durante un momentito se ve ahí un... Se hace un ademán Se hace un ademán de lo que es una ciudad Pero... ¡Bien! Logro es bloqueado Adancen los logros Se acabó la partida Y... Bueno Así que próximamente Campaña Alien ¡Ja, ja, ja! Voy 71% de la historia O sea, que queda el 29% restante del Alien Pues muy chulo Me ha gustado bastante Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!